Hoy Voluntad Popular viene a la Fiscalía no a pedir que se investigue ni a pedir que se observe o que se trate de abrir una averiguación contra la Coronela Eugenia Sader. Hoy venimos con este documento a decirle a la ciudadana fiscal, esta señora ya debe estar detrás de las rejas. Esta señora que ya ha demostrado que la forma en como se manejaron los 9.1 millardos de dinero que se entregaron para la salud, definitivamente se demostró que hubo todo un despifarro en este dinero. Al señor Nicolás Maduro, nosotros no creemos, señor Nicolás Maduro, que se necesita tener jueces disfrazados o escondidos. Nosotros lo que necesitamos son jueces que estemos en decisiones, que tengan responsabilidad en función de lo que está pasando con la corrupción de este país. ¿Por qué la Coronela no se quiere investigar? ¿Por qué no se habla de la verdad de ese negocio que supuestamente, presuntamente se habla de su hijo en la China con los aparatos? ¿Por qué no se dicen las cosas como deben de ser? La Comisión de Asuntos Sociales sabe, la Subcomisión de Contraloría sabe que esa señora despifarró una gran cantidad de dinero y que aquí no hay respuesta sobre ese problema. Ahora le decimos a Nicolás, usted dijo, sea quien sea, caiga quien caiga, hay que ponerle todo el peso de la ley porque hay que enfrentar la corrupción. Y anunciamos desde hoy a estos medios, hoy es la Coronela, dentro de poco vamos a entregar nombres y apellidos de almirantes, contralmirantes, generales, de una cantidad de militares involucrados en casos de corrupción dentro del Estado y dentro de las obras del Estado.